...a los vecinos. Tanto si es una obra nueva o no. Vamos a ver un poco las consideraciones previas para la puesta en obra de este sistema. Si es una obra nueva, pues lo que vamos a tener que controlar. Pero bueno, vamos a ir rápido. Pues bueno, que el suporte sea duro, limpio, desplado, un compás. Y si es una rehabilitación, pues evidentemente vamos a tener que eliminar todos esos tratamientos hidrófugos o no, elementos puertos. Vamos a ir a buscar un suporte sano para colocar nuestro material, nuestro aislamiento. Entonces aquí tenéis una fotografía de cómo colocamos las placas. Como os he comentado, una fotografía... Aquí está la placa anclada con el mortero Cotetalbeme y los anclajes con el tema anclaje. Una vez que hemos colocado la placa, vamos a colocar las mallas, vamos a meter las mallas y los puntos singulares cómo las vamos a colocar para evitar fisuras, para evitar... ...leer las fisuras, ¿sí? Esta mañana...